¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les puede gustar. Historia de México. La historia de México, pausa ubicada en el norte del continente americano, en la porción más enceptitradicional de Mesoamérica, se remonta a unos 4.000 años, conforme al conceso de Clovis en que se estima ocurrieron los primeros asentamientos de pobladores sedentarios. Antes de la conquista por los españoles en el siglo XVI, lo que ahora es México fue habitado por pueblos de culturas que interactúan entre ellos en diversos grados, en el tiempo y el territorio. De aquella época sobresalen la cultura homeca, la tolteca, la teotihuacana, la maya, la náhuatl, la totonaca, la zapoteca, la mixteca y la tarasca, entre otras. A la llegada de los europeos, México era un mosaico de pueblos y culturas. Después de la conquista durante 300 años de virreinato, se fue construida en un país con cierto grado de homogeneidad y rasgos comunes. En los albores del siglo XIX, con la independencia que se alcanza del Imperio Español, se inicia el proceso de integración definitivo que da lugar a México contemporáneo. A lo largo del siglo XIX, se suceden guerras y disputas internas, además de varios intentos de avasallamiento por parte de potencias extranjeras. En ese entonces, México perdió cerca de la mitad de su territorio, después de lo cual empezó su consolidación como nación libre y soberana. Viene a iniciarse el siglo XX un cruento movimiento social que se sentó bases políticas, jurídicas y sociales del México actual. Durante la mayor parte de tal siglo, la nación vivió en paz, un proceso de aprendizaje y autocorrección, tanto en la institucional como en los aspectos social y económico. Al cabo de diversas crisis de corte fundamentalmente económico y político, la última de las cuales no aún superada, la nación evoluciona y se asienta hacia el fin de la primera década del siglo XXI, ocasión en que cumple en 200 años de su independencia de España y 100 años de su revolución. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.